Música 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 Oh my god Hola maravilla Ay que bien hablas Hablo español si un poco Muy bien Wow He visto tu actuación Y yo también Si Está robando La primera vez que te veo En persona Esto es un corazón Un corazón grande Grandísimo Si Tu ves Tu ves Muy bien Bueno Música Música